Capítulo 8, Generador El grupo de héroes estaba agotado por la dura batalla, pero no podían quedarse quietos. Se habían producido suficientes explosiones y humo como para alertar a toda la armada de robots de su presencia. Por tanto, la salida era obligatoria. Una vez que Pina roció a todos con magia curativa, se pusieron en camino. En un momento, Deku tuvo una pregunta para Silica. ¿Cuánta magia tiene Pina? ¿Realmente puede curar a todos repetidamente de esa manera? Ella puso los ojos en blanco. Le cuesta magia curarse. No es ilimitado. Y le lleva tiempo recargarlo. Eso tiene sentido, supongo. Deku miró a Pina y el dragón azul en miniatura chirrió un saludo. Con un suspiro, Silica miró hacia abajo con tristeza y se llevó una mano a la frente. A veces siento que nunca podré convertirme en el mejor domador de bestias. ¿Qué es eso? Ella le dirigió una mirada molesta, pero rápidamente recordó que este ya no era su propio mundo. Los domadores de bestias domestican bestias. Es bastante sencillo. Deku tenía una gota de sudor sobre su cabeza. Correcto. Supongo que debería haberlo imaginado. De todos modos, estaba jugando un juego virtual llamado Sword Art Online. Y desde el mundo del juego, encontré este portal que me lleva a este. Al principio pensé que era un nivel oculto o algo así. Hizo una pausa mientras se tomaba un momento para revisar su entorno. Pero, ahora me doy cuenta de que esto es otra cosa. Este mundo es vida real. Ya no es un videojuego. Era difícil para él culparla por su miedo. Mira, Sílice. Esto puede ser un problema real, pero todavía somos personas reales. Ya sea que juegues videojuegos o no, todavía estás aquí hoy, ayudándonos a derrotar a algunos villanos reales. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que eres un héroe. Eso le resultó difícil de entender. ¿En serio? ¿Un héroe? ¿Sí? A pesar de las amables palabras, Sílica se mantuvo escéptica. Después de todo, ella era más joven que todos los demás en el grupo y su propio mundo no había sido víctima de esta invasión alienígena. No era como si ella no tuviera otra opción en el asunto como el resto de ellos. No tenían mundos a los que regresar si no podían ganar esta guerra. Cuando volvió a mirar a Pina, el dragón azul volvió a chirriar y lentamente voló hacia ella. Teniendo en cuenta que siempre le estaba gritando, la bestia se sentía incómoda con ella. Quizás lo que necesitaba hacer era empezar a prestar más atención a las cosas. Ser un héroe era una gran responsabilidad. Cerca del frente del equipo, Senku y Genos hablaban mientras caminaban. ¿Qué clase de héroe roba una nave espacial extraterrestre? Preguntó Senku. Parecía que Genos tenía fuego en los ojos. Debe haber decidido traicionar a la asociación de héroes. En el pasado me habían advertido de su potencial para albergar una agenda oculta. Pero aún así, nunca imaginé que esto se convertiría en algo como esto. No sabemos con certeza el alcance total de su participación, afirmó. Señaló Senku. Mientras caminaban, Senku escaneó las vías del tren delante de ellos. El equipo seguía las huellas hacia la siguiente gran ciudad. Pero nos has contado lo suficiente sobre este caballero de metal como para que tengamos algunas ideas. Siendo que es un hombre que siempre busca poder y le gusta probar sus máquinas y armas, tiene sentido que recientemente haya enviado un robot de guerra para luchar contra nosotros en la batalla. Correcto, Genos dijo asintiendo. Para probar su armamento. Y para poner a prueba nuestra fuerza. Senku estaba sonriendo. Suena como un enemigo estimulante. Algo en la forma en que Senku estaba emocionado desconcertó a Genos, incluso con todas estas malas noticias. No entiendo. ¿Por qué estás tan feliz por esto? ¿No deberíamos preocuparnos más? Senku se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba en ello. Es cierto que tenemos preocupaciones válidas. Sin embargo, si es cierto que Metal Knut es a quien nos enfrentamos, y no una raza de invasores alienígenas, entonces encontrar una solución final será mucho más fácil. Al menos para mí. Si bien Genos no lo siguió, Senku no lo hizo esperar mucho para dar más detalles. Él es un ser humano. Tiene deseos, como todos nosotros. Por lo tanto, no necesitamos simplemente destruirlo en una guerra. Más bien, solo necesitamos adquirir suficiente poder para obligarlo a someterse. De hecho, podríamos poner fin a la guerra con un simple acuerdo de compromiso. Personalmente, creo que es un objetivo mucho más fácil de lograr que luchar a muerte contra una raza alienígena. Por extraño que parezca, Genos estuvo de acuerdo con esa mentalidad. La frase que le vino a la mente fue mejor Diablo conocido que Diablo no conocido. Al menos, se podría tratar con Metal Knut en función de sus deseos. El único problema era que Genos también sabía que Metal Knut era increíblemente poderoso, además de ingenioso. Incluso la asociación de héroes le temía. Resultó que esos temores estaban bien fundados. De repente, los ojos amarillos de Genos parpadearon cuando sus escáneres detectaron algo. Alguien está delante de nosotros. La noticia se difundió rápidamente entre el grupo, y todos se pusieron al frente y se dispersaron, mirando hacia adelante. Las huellas se extendieron por millas, e incluso con la vista abierta para ellos, no vieron nada. Sin luces, humo, fuego. Sin robos. Pero entonces apareció la silueta de una pequeña figura delante, caminando sobre las propias vías. Todavía estaba lejos, pero poco a poco se acercaba. Antes de que los héroes pudieran distinguir la apariencia de la figura, escucharon el sonido de una voz débil en el aire. En 1847. Estaba cantando. Todos se confundieron cuando la canción se reanudó, mientras la figura seguía acercándose. El pobre Paddy estaba pensando en ir al cielo, el pobre viejo cabrón estaba pensando en ir al cielo, a trabajar en el ferrocarril, el ferrocarril. La apariencia de la figura comenzó a formarse. Era una niña, vestía un abrigo rojo con guantes a juego y una bufanda blanca. Tenía el pelo rosa claro y gafas protectoras sobre los ojos. En sus brazos había una pala gigante. Estoy cansado del ferrocarril, pobre Paddy trabaja en el ferrocarril. Finalmente, la extraña chica estaba parada a 20 metros del equipo de héroes, donde se detuvo. Se quitó las gafas, revelando unos ojos amarillos parecidos a los de un gato. Después de mirar a los viajeros en silencio durante varios momentos, levantó la pala y la arrojó sobre el suelo junto a las vías con gran fuerza. Estaba usando pantalones de pana, cavando zanjas, accionando interruptores, esquivando pendientes mientras trabajaba en el ferrocarril. Al parecer, terminó su canción y levantó la pala sobre su hombro. ¿Ustedes no serían las plagas que Tech me contrató para matar, no? Todos aprendieron de inmediato que este extraño ser era un enemigo, incluso si no era un robot. Aún así, esto era diferente a sus enemigos anteriores. Parecía ser humana. El primero en acercarse a ella fue Genos, y levantó la palma de la mano y apuntó uno de sus desintegradores en su dirección. Quienquiera que seas, hazte a un lado. Estamos de paso. A pesar de las audaces palabras del kiborg, la niña se mantuvo firme. Ella simplemente se rió y agitó uno de los cabellos que le caían sobre la cara para apartarlo de su camino. En un momento dado tuve un expediente. No lo sé. Realmente no puedo recordar cómo era ninguno de los objetivos. Aún así, si tuviera una suposición fundamentada, de repente, arrojó la pala al aire, a 15 metros por encima de su cabeza. Brillaba con una luz azul brillante mientras descendía, pareciendo transformarse mientras lo hacía. Cuando regresó, la niña lo atrapó en sus manos. Ahora era un bajo azul y tocaba una nota así grave. La primera en notar la extraña arma fue Kairlin. ¿Es eso una, guitarra? Sin querer responder ninguna pregunta, la chica del bajo lo levantó mientras posaba para la batalla. Hermandad de la Policía Espacial Galáctica, investigadora Aruko Aruara. Sostuvo el bajo con una mano y localizó su placa en un bolsillo invisible. Después de mostrarlo, lo arrojó al suelo y volvió a sostener el bajo con ambas manos. Ahora bien, puedes pasar, si logras sobrevivir. Incluso con su equipo enfrentándose sola a esta persona, Deku tenía un mal presentimiento. Comenzó a caminar hacia adelante, con la esperanza de reunir más información primero. Fue muy tarde. Genos abrió fuego, enviando una ráfaga de energía en dirección a Aruko. En lugar de retroceder, se quedó inmóvil, sin intentar evitar el disparo. Se escuchó una explosión por el impacto, a 10 metros de donde ella estaba parada. Ese fue un disparo de advertencia, dijo. Aruko anunció Genos mientras levantaba la palma de su mano unos centímetros. El próximo será un golpe directo. A pesar de la amenaza, Aruko sonrió con picardía. De hecho, bajó el bajo hasta que tocó el suelo debajo de ella. Vuelvete loco. Con un gruñido irritado, Genos disparó otra ráfaga. Esta vez, voló directamente hacia Aruko, tal como lo había amenazado. Justo cuando parecía que estaría dentro del alcance, Aruko levantó el bajo con una velocidad cegadora. Lo sostuvo con ambas manos y lo balanceó como si fuera un bate de béisbol. Se conectó con la explosión de energía, y la envió de regreso a Genos. Solo pudo jadear de sorpresa antes de ser golpeado y enviado volando hacia atrás por el impacto. Línea de conducción. Aruko aplaudió. Ella comenzó a arrastrar los pies en señal de celebración. No más juegos, dijo. Kaidlin dijo en voz baja. Comenzó a cargar su ametralladora mientras les indicaba a los otros héroes que se dispersaran. Todos la rodean. Deku se preparó para aprovechar su velocidad. Uno para todos. Estilo de disparo con capucha completa. Esto extendió su kirka a sus extremidades inferiores, otorgándole velocidad y dejando sus brazos libres. Parecía que este enemigo era capaz de moverse muy rápido, por lo que la velocidad sería el elemento clave. Veamos cómo intentas golpear esto. Gritó Maka. Dio varias vueltas en el aire mientras entraba con su guadaña armada, lista para un ataque con hacha de guerra. Aruko saltó hacia ella, bajó en mano. Esta vez, voy a toque. La guadaña golpeó el bajo y no pudo atravesarlo. En cambio, Aruko empujó a Maka hacia atrás del golpe y la tiró al suelo con un fuerte impacto. Cuando el polvo se asentó, Aruko sonrió malvadamente mientras le quitaba la guadaña a Maka. ¿Quieres ver un truco? Puedo batear con dos manos. Cuando Aruko se alejó con ambas armas, Maka comenzó a levantarse, luciendo molesta. Maldita sea. Alma. Transformate. No puedo, dijo. Le reveló mentalmente. Algo me está deteniendo. Como si los hubiera escuchado, Aruko sonrió encantada. Ella salió corriendo, dirigiéndose directamente hacia Deku ahora. Vamos, hombrecito. ¿Tienes alguna arma contigo? ¿O simplemente te quedarás ahí y morirás? A Deku le resultó difícil seguir con su plan de juego inicial, pero después de ver a sus compañeros caer tan rápidamente, supo que no podía desviarse. En lugar de luchar, se lanzó hacia un lado, esquivando los golpes de las dos armas. Deku se movió con suficiente velocidad para mantener una distancia segura y también inspeccionó la escena. Mientras viajaba, corrió hacia Maka y le puso el brazo sobre el hombro, listo para alejarla del alcance de Aruko. Mientras tanto, Kaid le envió la oportunidad de abrir fuego. Ella desató un torrente de balas hacia Aruko, con la esperanza de tomarla con la guardia baja. Incluso con las balas volando hacia ella, Aruko levantó su bajo con una mano y las bloqueó. Mientras se defendía, arrojó la guadaña por el aire hacia Kaidlin, provocando que se lanzara hacia ella en lin y a recta. La punta del mango estaba al frente y se movía con tanta velocidad que Kaidlin no pudo esquivarla a tiempo. El extremo del mango chocó contra su sien, dejándola inconsciente. A estas alturas, Genos se había recuperado. Encendió sus aviones y se lanzó hacia Aruko, con las manos extendidas. Este enemigo tenía poderes de otro mundo a su disposición, pero todavía estaba usando herramientas para ayudarla. Si él quitaba las herramientas y las sujetaba, los demás podrían detenerla, incluso si eso significaba que su cuerpo fuera destruido. Efectivamente, se acercó a Aruko y agarró el bajo con ambas manos. Ella enarcó una ceja mientras lo observaba con intriga, luego se dio la vuelta y trató de hacerle perder el control. Independientemente de la presión, Genos se mantuvo firme. Ahora que fue liberado, Sul se transformó nuevamente en su forma humana y fue a ver a Kaidlin. Sin embargo, Silica y Pina estuvieron a su lado rápidamente, listas para lidiar con eso, por lo que Sul se reincorporó a la batalla, alcanzando a Maka. Una vez que estuvo nuevamente armada con su guadaña, Maka corrió de nuevo a la acción. Con Genos manteniendo a Aruko preocupada, había llegado la oportunidad de atacar. Maka entró corriendo y se preparó para atacar con su guadaña, pero no lo hizo todavía. Primero, tenía que asegurarse de que su sincronización fuera perfecta, o de lo contrario podría terminar lastimando a Genos. Además, Deku vio el plan en acción y decidió intervenir ahora para ayudar. Lo que resultó de eso fue que Genos estaba luchando contra Aruko por su propio bajo, mientras Deku agarraba sus botas para evitar que se moviera y Maka presionaba su guadaña contra la garganta de Aruko desde atrás. Ya es suficiente. Genos la miró a los ojos. Ríndete ahora. Por más comprometedora que fuera su situación, Aruko todavía estaba sonriendo. Eh, sobreviviste. Está bien, puedes pasar entonces. Mientras los tres héroes simplemente estaban confundidos, Aruko giró como un tornado, arrojándolos en diferentes direcciones. Ahora que estaba libre, silbó fuerte, aparentemente haciendo una señal a alguien. O algo. La vespa amarilla llegó rugiendo por el camino de tierra junto a las vías del tren, deteniéndose junto a Aruko. Mientras subía a bordo, miró por última vez a los rebeldes. Felicitaciones por sobrevivir. Desde allí, se alejó rápidamente y desapareció de la vista unos momentos después. Nadie en el grupo sabía realmente qué hacer con todo esto, tal como se sintieron durante toda la batalla. Más tarde ese día, a estas alturas, el grupo se estaba recuperando de la dura contienda. Incluso si lograron salir victoriosos, en realidad no se sintió como una victoria. Se sentía como si el enemigo al que se enfrentaban los dominara por completo. Todos descansaban en la ladera de la colina, más cerca de los árboles, a la sombra para cubrirse. Por el momento era necesario un descanso. A pesar de tener un equipo tan fuerte y con potencial de poder, sentirse abrumado era desalentador. La moral estaba actualmente baja. En un momento, Kotoko tomó asiento junto a Senku, quien parecía estar meditando. Sin embargo, incluso con los ojos cerrados, se dio cuenta cuando ella apareció. Supongo que no tienes idea de a quién nos enfrentamos. Preguntó, incluso sabiendo que era exagerado. Ella suspiró mientras negaba con la cabeza. Ni idea, dijo. Respondió ella una vez que vio que Senku todavía tenía los ojos cerrados. Esa mujer proviene de un reino del que no tengo conocimiento. Sus poderes no pueden medirse con la física de este mundo. Fue como se esperaba, por lo que Senku no se sorprendió al escuchar la respuesta. Es difícil encontrarle sentido a todo cuando tratamos con una variedad de mundos alternativos. Lo que funciona en un universo podría fallar completamente en otro. Ya no se trata simplemente de poder versus poder. Es física. Quizás, dijo. Kotoko dijo de acuerdo. Pero la realidad es que nuestro plan sigue siendo el mismo. Debemos detener ese barco. Eso es cierto, dijo. Senku continuó. Pero ahora tenemos el problema de encontrarnos con una fuerza que podría ser demasiado para nosotros. No es propio de ti estar deprimido contigo mismo. Kotoko sonrió y levantó su bastón hacia Senku. Incluso se lo entregó, instándolo a volver a ponerse de pie. Mientras estudiaba la pieza con una especie de admiración, se la devolvió. Si tomo tu bastón, ¿cómo vas a pararte tú? No lo necesito, dijo. Ella compartió con una linda sonrisa. Lo tengo simplemente para recordarme a mí mismo que sigo siendo humana, incluso si soy la diosa de la sabiduría. El poder y la humildad a menudo no funcionan bien en conjunto. Una derrota difícilmente significa el fin de nada. Más bien, nos brinda la oportunidad de levantarnos de nuevo. Dicho esto, recuperó su bastón y luego apuntó hacia la ciudad a la que se estaban acercando. Los yokai me han informado que hay un gran generador en esa ciudad. Algo con mucha energía está siendo encaminado. Senku sonrió cuando su entusiasmo por reanudar la misión fue restaurado. Un generador. Esa debe ser una de las fuentes de energía, de la nave alienígena. Como dijiste antes, señaló Kotoko. Si hay un generador, eso significa que la nave está usando una fuente de energía de este mundo. Por lo tanto, eso significa que podemos perturbarlo cortándole el acceso a ese poder. Eso lo convierte en nuestra primera prioridad, afirmó. Anunció Senku, presionando su puño contra su palma. Pero aún así, no he determinado una manera de saber con certeza dónde está ubicado un generador para la energía del barco. Si vamos a la ciudad, aún tendremos que buscar rastros de ese poder. Ahora era Kotoko quien tenía algo que aportar. Incluso en este mundo, hay espectros por todas partes. Me he reunido con ellos durante nuestros viajes. Hasta ahora me han dado pistas de que ha habido actividad en diferentes lugares, uno de los cuales es la ciudad a la que nos acercamos. Ella también parecía entusiasmada ahora. Dado que toda la población se ha convertido en piedra, esto implica que cualquier actividad que se lleve a cabo es el resultado de que los robots realicen trabajos para tech. Lo más probable es que tuvieran que conectar el barco a un generador para ayudar a adquirir energía. Después de todo, una armada tan masiva como la suya requeriría toneladas de energía para alimentarse. Senku asintió y miró a un miembro específico del equipo. Tenemos un keyboard con un sistema informático incorporado capaz de detectar cuando hay grandes cantidades de energía presentes. Si nos acercamos lo suficiente a donde podría estar nuestro generador, Genos debería poder concentrarnos en él. Se resolvió y la idea de cortar el suministro de energía a la nave alienígena restauró su moral.